Deciros cosas de Kik, estoy muy contento con ellos en estos dos meses. A mí como tal se me acaba el contrato el día 7 de febrero. No sé si vamos a renovar, tengo que ponerme en contacto con ellos. Yo creo que están satisfechos con el trabajo que nos estamos haciendo en la plataforma. Creo que como tal, pues bien. El apoyo, los números, las subs, estamos contentos. Falta que me siente con ellos nuevamente a negociar y no sé si renovaremos. Yo por mí, dentro de lo que cabe, guay. Hola, ¿alguien sabe cómo mandar un chat como Beats? Aquí no hay Beats, aquí hay o subs regaladas o te suscribes. De momento, tres meses de contrato hemos hecho. Yo por mí, ¿estaría guay renovar? Sí, ¿me van a renovar? No lo sé. Ampinter no lo han renovado, por ejemplo. Granger, es que lo de Granger ha sido, hermano. O sea, a Granger lo han echado, si no me equivoco, o ha acabado contrato. Porque no estaba haciendo directo, estaba poniendo en bucle clips durante todo el tiempo para farmear horas y que les pagaran. Y así en plan, ¿what? No tiene ningún sentido, ¿vale? Yo creo que tú vas a suscribir a morir a las plataformas. Está bien definido. Aquí haces contenido virtual y en Kik, al ser mal liderado, por así decirlo, contenido varía, música, juegos, cosas paralelas. Sí, me gusta aquí para hacer lo que estamos haciendo. Es que Ampinter fue un fracaso total, bro. Las cosas como son... Ya Ampinter tenía unos números bastante XD, la verdad. Bastante XD, más parcial. Y mira que tuvo que hacer una tienda de no sé qué, de qué movida, de qué pin, qué pam. Yo creo que estamos guay. Creo, considero que estamos bien. Hostia, fíjate, es que fíjate, bro. Es que creo que está siendo muy contraproducente lo de YouTube. Sí y no. O sea, mira que he ido pensando varios días. Mira, hemos pasado de 300 viewers a 600 viewers con 22 followers en el último momento, casi cuando he dicho, cierro en YouTube, prendo en Twitch. O sea, solo se puede en Twitch. Entonces, estoy medio rayado porque veo que se están mermando mis números en Twitch porque me estoy autosaboteando. También hago mucho en Kik, ¿vale? Pero tened en cuenta... Por ejemplo, esto... Fuimos a Yernay y nos fuimos a Kik al toque. Estábamos entre 300 y 400 en Twitch porque en YouTube hay otros 600 o 400 o 500. Con lo cual son 1.000. Entonces, estoy en un impas que no sé qué hacer. No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer, de verdad. Creo que lo más sensato será prender solo un Twitch a partir de ahora. A partir de febrero, a lo mejor. Además, en enero pagan muy poco por CPM de anuncios. Y también, pues bueno, me viene bien para la gente en YouTube, los miembros, tal. Yo creo que estás teniendo el número decente. No, a ver. No porque realmente... ¿Y si hacerlo en YouTube te trae gente que no te ha sido en Twitch? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Hacer streamings en YouTube es lo menos worth que hay. Ya. Pero también me da un espectro de gente, entiendo, bastante amplio. Y es que me estoy mermando hasta las FMS. Porque las FMS... Mira, FMS Perú pillé 5K. 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 Pero claro, 2.5 estaban en Twitch y 2.5 en YouTube. Entonces, creo que... Saludos, Joac. Saludos, crack. Este... Creo que voy a terminar los directos en YouTube. Simplemente por eso. Y creo que voy a sacar vídeo para que la gente lo entienda. Entonces, muchachos, si me quieren ver en streaming, de verdad, vengan a Twitch a apoyarme, que es mi plataforma principal, donde necesito los números para estar ahí y tal. En lo personal, agradezco mucho el apoyo de YouTube. Sigan haciéndose miembros, todo el rollo. Van a seguir teniendo cosas en exclusiva para miembros, además de los directos. Algún streaming multiaré, sobre todo creo que al principio, para que la gente se vaya enterando y tal. Pero... ¿Qué edad tal, Adán? ¿Cómo estás, crack? Pero creo que es importante para seguir consolidándome como streamer en Twitch, no nerfearme a mí mismo, no autosotearme. Porque tú ten en cuenta, mira, somos el 544 de habla hispana. Pero ten en cuenta que habría que duplicar números. Habría que duplicar números, porque todo lo que tengo en YouTube es que... No lo cuento, bro. No lo cuento, tío. Y hay una barbaridad de números en YouTube. O sea, en YouTube, para que os hagáis una idea, visualizaciones, ¿eh? 5.000, 48.000, lo de FMS Perú, 3.000, 4.000, 3.000, 5.000. Esos son todos visitas, son gente que se pasa por ahí. 7, 17, 4.5, 10, 3.5. O sea, gente que está ahí en YouTube, ¿sabes? Se me parece una movida, bro. A mí solo me interesa saber si sigo siendo miembro en YouTube, podré seguir viendo los directos resubidos. Tendrías que hacerte suscriptor en Twitch. Creo que lo vamos a hacer así, chat. Es lo mejor para mí y para el canal. En YouTube seguiré haciendo cosas para miembros en exclusiva. Cuidado, ¿eh? Habrán votaciones y habrán cosas que estarían solo, únicas y exclusivamente para miembros en YouTube. Porque los miembros hay que seguir dándoles contenido y hay que seguir dándoles cosas. ¿Ok? Pero creo que el contenido más valioso lo voy a hacer solo en Twitch. En King voy a hacer mucha variedad, obvio. Pero creo que está siendo contraproducente el hecho de hacer multi-stream. Estoy dividiendo a la audiencia. Y las sus en Twitch han bajado también por los live en YouTube. Puede ser una buena lectura. Puede ser una buena lectura. Sí, no. O sea, venimos del Prime en diciembre. Es normal que bajaran. Han bajado 1.300, 1.400, que está bien. Pero creo que lo más inteligente, sobre todo para consolidar también un poco todo lo que esté haciendo. Y es que, fíjate, no son malos números dentro de lo que cabe. Lo de enero, para ser enero. Pero creo que sí, tío. Creo que me estoy nerfeando y creo que lo va a entender la gente. Aunque les cueste un poquito más de venirse a Twitch o a Kik, creo que es importante. Sobre todo en Twitch que la gente esté. Es que es bueno, los miembros en YouTube bajan las sus en Twitch porque ya pueden ver los directos subidos en YouTube. Es lógico. Claro. Claro. Yo en lo personal, eso, pienso que va a ser lo mejor. Así que, todos para Twitch. Dejan ahí su tier 1, su suscripción, su mensualidad. Lo prefiero, la verdad. Porque además también los porcentajes, es un poco de prueba, ¿no? Todo lo que estoy viendo en YouTube no me quedo tanto del miembro ni de los superchats. O sea, creo que es Twitch. O sea, creo que no es Word, es verdad. 100%. Estaba totalmente basado en el chico que lo comentó. Así que, nada, a partir de ahora, lo más probable, eso. Puede ser que a lo mejor mañana aprendo a un multistream, pero digo, muchachos, por esto voy a dejar de hacer directo en YouTube. Vengan a Twitch y tal para volver a reiterarlo. Pero ya queda este vídeo como constatado, ¿vale? O sea, literalmente si subes en YouTube, en Twitch y he pillado tu libro, yo he puesto un bugolón en el pecho. Tienes una diversidad de productos que hace que capitalice mejor tu marca. ¡Grande, Olier! Muchas gracias, gente como tú, por apoyarme en todo, hermano. Genio, la gente que compra el libro, la ropa, está en YouTube, se hace miembro, se hace suscriptor. Y si se suscribe en Kik, ¡suscríbanse en Kik también, carajo! A ver, tírenme un par de subs. Os recuerdo, si estáis desde el navegador, o sea, desde la app, tenéis que ir al navegador. Porque a veces no os va a dejar suscribiros desde la app de móvil. Si estáis en el PC, simplemente pues la dais y os suscribís, ¿vale? Así que, nada, muchachos, eso. A partir de ahora, directos, única y exclusivamente en Twitch, ¿ok? Apoyarme mucho más en Twitch, porque creo que hemos dividido la audiencia y lo más inteligente es juntarlo. Luego, para ver el directo resubido, pues vais a tener también Twitch. Y para ver vídeos sueltos cuando vosotros queráis, YouTube, que es lo que hemos hecho siempre, ¿sabes? O sea, no ha estado mal esta etapa streaming en YouTube, pero estamos perdiendo números, evidentemente, en Twitch, por llevarlo a otro lado, donde además no se me contabiliza del todo. Porque luego yo, a la hora de la verdad, no puedo estimar de manera concreta la gente que ha estado. Claro, yo veo views, pero no veo viewers, ¿sabes? Yo no te puedo decir, mira, es total, ¿sabes? Así que, nada, a partir de ahora, única y exclusivamente en vivo y directo por Twitch y, también, de momento, en kick hasta el día 7. Ya veremos, ya veremos. Así que, like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, atreverme a la cara y vuelve a ver si te pide. Se despide Rodrigo Guesa. Pa.